Soy el Young Boy, Garantino Soy el Young Boy, Garantino Soy el Young Boy, Garantino Soy el Young, paseando por mi G-Town Tengo 18 como mano alzada a Travis Brown Tengo pan, tavo tavo Tengo un plan, estar callao Porque estoy down town Por eso no te he besao Porque vengo hambriao Mueve ese booty que pasó nací Mueve ese booty que pasó nací Hoy tenemos cita, entiendes por qué no comí Hoy tenemos cita, entiendes por qué no comí Mueve ese booty que pasó nací Hoy tenemos cita, entiendes por qué no comí Ey 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 Soy el Young Boy, Tarantino Soy el Young Boy, Tarantino Soy el Young Boy, Tarantino Soy el Young Boy, soy el Young Boy Soy el Young Boy, Tarantino Soy el Young Boy, Tarantino Soy el Young Boy, Tarantino